El derecho que tiene el individuo a cambiar, el derecho que tiene el individuo también a ser otro, no aquel que parecía predestinado a ser. Esto no se trata de un ejercicio intelectual, se trata de salir de lo que es un mundo de una secta revolucionaria, donde todo el universo en que uno se mueve gira en torno a ciertas ideas incuestionables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.